del sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo sorteo del motilón. Hoy es 31 de marzo del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo del motilón número 10.080. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 3, a continuación 2, seguidamente 7 y terminamos con el 9. Ganadores con el superpleno 32.79, ganadores con el pleno 2.79. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.